Era la declaración más esperada, más sensible, la que todos queríamos conocer. Y hoy sucedió, acaba de suceder, declaró Marina, la mamá de Chano. Y contó, Rodri, Rolo, lo que vio, qué vio. Tenemos la declaración completa y qué acaba de contar, Rodri. A ver, lo que dice, aproximadamente durante cuatro horas estuvo declarando, dice que Chano, voy a leer textual porque acaba de llegar, dice, Santiago nunca fue violento con nadie en un momento determinado. El cuchillo, ella lo vio por los medios, esto es ante una pregunta que le hace la defensa de Amendolara. Dice que el cuchillo, digamos que vimos todos que estaba tirado cerca de la parte quemada, tenía que ver, lo vio directamente por los medios. Sí, agrega Rodri Tezumo, dice, ese cuchillo a nadie le consta. Claro. Dice, ese cuchillo que ustedes mostraron, a nadie le consta. Ella en ningún momento lo describe a Chano con un cuchillo en la mano. Claro, ella dice, perdón, vamos a ir también conectando con las declaraciones anteriores. Ella dice, a nadie le consta el cuchillo porque hasta ahora los testigos que hablaron de objeto constituyente siempre hablaron de palo. Claro. Ella dijo cuchillo de los testigos. No, no sé, la situación del palo se da previa a la situación de la agresión. Correcto, pero ¿hay algún testigo que haya dicho cuchillo? Los policías. Los policías. Los policías. Solo los policías. Cuando vos decís testigos, bueno, saquemos a los dos policías, pero Marina hace una descripción de dónde estaban los dos parados y dice, el policía jefe, digamos, a la derecha, la policía mujer, a Mendolara y ella un paso atrás viendo todo. Correcto. La mamá dice, este cuchillo que estamos viendo en pantalla, yo lo vi igual que ustedes por los medios. No lo vi en el lugar. A nadie le consta. A nadie le consta. Y un dato más mientras seguimos y contás bien lo que ella dijo ahí que me parece importante. La escena del disparo, la que estaba cerca, la única persona que estaba realmente cerca, además de a Mendolara, obviamente que es el que disparó, ¿era ella? Ella dice que estaba viendo la escena, que estaban Chano, los tres policías, ella un paso atrás y ella refiere que hay un diálogo entre Chano y el policía previo al disparo, donde Chano le habla al policía. Claro, ahí le dice una frase que es clave, que en un momento dice, Santiago le dice a Mendolara, el policía que disparó, que sos, Cocorito, me vas a disparar. Y ella dice, a Mendolara le disparó. Ese es como el momento, la descripción del momento, digamos, clave. Ella en un momento terminado dice que Chano estaba fuera con una campera y con el celular en la mano. Estaba y no con un cuchillo. Como que describe el celular en el lugar del cuchillo. Lo que los otros testigos, los policías dicen era el cuchillo, ella está marcando es el celular. Lo que es importante de este párrafo, que es textual de la declaración, es que a Mendolara sacó el arma sin que ella haya visto una agresión previa, un ataque previo. Recuerden, Rodrigo lo venía contando, que los policías decían que Chano estaba con el cuchillo en la mano, gritando, los voy a matar. Ella no describe esa situación, ella directamente pasa esta acción. Chano, se quiere escapar, dice la mamá. Y entonces a Mendolara sacó el arma. Y lo que sucedió después, según ella, es esto que ustedes están leyendo. Que Santiago le dijo a Mendolara, que sos cocorito, me vas a disparar. Y a Mendolara le disparó, ¿verdad, Rodrigo? Sí, claro. En ningún momento dice cosas que mencionaban otros de los testigos. Esta cosa de, les voy a cortar la yugular, váyanse de mi casa, los voy a cuchillar. Eso, por lo menos, no aparece en la declaración de Marina, la mamá de Chano Charpentier. Cuenta esta situación, lo del cuchillo lo aparece referido. Sí cuenta que algunos datos que tienen que ver con la situación personal de Chano. Cuenta que Chano está intentando volver a caminar, digamos, después de lo que le pasó, que se está recuperando. Cuenta que Chano estuvo en el 2019, en septiembre del 2019, internado en una clínica de Entre Ríos y que había dejado de consumir cocaína, que solamente, digamos, consumía marihuana y que cuando salió el examen de sangre y apareció en el examen de sangre cocaína, entendió, dice ella, usa otra palabra, toda la situación que se venía dado. Y respecto de, nosotros mencionamos que estaban contando, tanto el psiquiatra como los policías, que la luz estaba cortada y que Chano había cortado el suministro eléctrico, dice ella, en un momento determinado, que Chano, le dice, saltó la térmica por la estufa eléctrica. Claro, que no fue un hecho de él. Que no fue un hecho de él. Los policías lo describían como una situación de, Chano, fuera de sí, corta la luz para que no entre nadie. Y la mamá lo que dice es, no, a mí Chano me dijo, saltó la térmica. La mamá de Chano también hizo una frase decisiva, me parece, en la declaración, además de la que estamos contando con Rodrigo, que es, no había motivos para disparar, mi hijo no era peligroso para terceros. Es muy contundente esto, por supuesto. Que ella es la mamá de Chano, pero al señalar, no era peligroso para terceros, no había motivo para dispararle, está tomando una postura, pese a que en la misma declaración dice, yo no quiero que el policía vaya preso, siempre nos llevamos bien con los policías, los policías son un apoyo para mí en este lugar donde vivimos, pero a la hora de hablar del episodio concreto, habla de que el policía saca el arma sin una agresión previa y que le dispara sin que para Marina esto haya sido necesario. Tengo una, recién, Rodrigo, vos decías que ella, que él se había recuperado de la cocaína, que él consumía marihuana y que por eso se sorprendió con el análisis de sangre. Ahí a mí no me cierra la situación previa, ella estaba ahí con un equipo médico porque decía que Chano justamente no estaba bien y él mismo llamó al 911 diciendo, mi mamá me quiere internar. ¿Qué dice ella sobre él? Ella dice que en un momento terminado, ya días previos, incluso habla de Gastón Pouls, que habló con él para que intercediera y le mandaba mensajes a Chano por la situación. Ella dice que en un momento consulta con un psiquiatra particular que lo venía tratando a Chano y le dice, hay que internarlo, pero que la internación no sea de día por los vecinos, que sea de noche, que se haga de noche. Y cuenta, bueno, obviamente todo el episodio previo y que estaba comunicándose para internarlo. Pero también ahí está la declaración previa del psiquiatra donde el psiquiatra dice, hay que internarlo, no puede quedarse en el domicilio, digamos. Y ahora mencionan a la prepaga en todo momento, ¿no? Sigamos leyendo, cerrarrolo y sigamos leyendo la declaración. Sí, no, hay un punto más, siempre es de la declaración textual. Todo lo que estamos contando con Rodrigo, aunque no esté el textual ahí... Sí, 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 sale de la declaración que acaba de ocurrir. De lo que acaba de decir Marina. También dijo Marina que hubo un momento donde ella se comunica con la prepaga y la prepaga le dice que previo a entrar a una situación psiquiátrica tiene que ir a una clínica común por protocolo COVID, que no puede ir directamente a internación psiquiátrica. Entonces, que ella con ese argumento lo intenta convencer a Chano, que le dice, Chano, no vas a ir a un psiquiátrico, vas a ir a la Trinidad para tratar de convencerlo. Y luego cuenta que cuando llegan los policías, uno de los agentes, no el que le disparó, habló por teléfono con Chano durante 40 minutos, tratando de convencerlo en el momento, en el momento del disparo, a la noche del domingo, que le habla 40 minutos para que Chano ceda. Y que Chano termine diciendo, no me voy a entregar, no voy a ir a ningún lado, váyanse ustedes. Y ahí empieza la situación del conflicto, de la crisis y el disparo, Rodrigo. Claro, ahí hay un textual que dice, digamos, concreto, nadie hizo nada, está hablando a posterior del disparo, nadie hizo nada, una inutilidad. Entiendo que estaban todos shockeados, pero no había motivos para disparar. Mi hijo no era peligroso para terceros, nunca agredió a nadie. Luego trajeron la camilla, lo subieron a la ambulancia, él gritaba de dolor, mientras que ella se subió con él y le preguntaron, bueno, a dónde iban, y dijo al Otamendi directamente. Una pregunta, perdón, le hago a los dos, porque yo me acuerdo muchísimo, además, la declaración de los policías, la declaración de la pareja de la mamá de Marina, que él había descripto una situación donde Chano los corrió, donde ella se cae al piso, él le grita, le insulta. Ella lo desmiente. Ella desmiente a su pareja. Marina dice, yo en ningún momento fui agredida por Chano, yo no fui golpeada por Chano, en un momento pude haber resbalado porque había barro en la parte de afuera de la casa, pero él no me golpeó. Esta es la versión oficial de Marina ante la justicia, recuerden que no había declarado nunca, ni ante la policía, ni ante, no dio ninguna declaración completa. Ni ante los medios, ni ante la justicia, ni ante la policía. Claro, fueron todos trascendidos. Esta es la primera vez que habla. Es la primera vez que habla y esta se tiene que tomar como la versión oficial de Marina, porque es la única que tiene la justicia. Esto que, del lado de la defensa de Mendolara, se planteaba como, bueno, Chano venía agrediendo a todo el mundo, esto no ocurrió según Marina. Y esto que estamos viendo... Esta frase es conmocionante, ¿eh? Es lo que citaba Rodríguez, que es después del disparo. Mi hijo se retorcía en el piso diciendo que le dolía. Alguien le decía, Chano, quédate quieto. Sí, y a esto le suma un elemento más. Ella le reprocha a los policías haber disparado. ¿Por qué les dispararon? Le grita. Y según dice Marina, la mujer policía le responde, era bala de goma. No te preocupes, era una bala de goma. Bueno, esto es un elemento... Es muy fuerte, ¿por qué? Porque esto mina de alguna manera, si tomamos en cuenta la declaración de Marina, la credibilidad del testimonio de la policía. Que según Marina le mintió en el momento, Rodríguez. Claro, sí, estamos hablando de Vanessa Flores, que ella en ningún momento declaró esto. Ella dice que incluso, ella dice que varias veces a Mendolara le dice, alto policía, alto policía, y que en una situación donde se ve cercada, es la palabra que utiliza, le termina disparando a Chano Charpetier. Algo similar declara el propio policía, el que no escucha la voz de alto policía y lo declara, es el psiquiatra, que estaba un poco más alejado y dice, yo no escuché, que era lo que decían, porque había mucho ruido y nunca escuché la palabra alto policía. Lo único que escuché fue la detonación y después llegamos al lugar y vimos esta situación. Tampoco habla... Pero eso de alto policía, eso de alto policía, en la declaración que compartíamos la semana pasada de los policías, lo quiero decir con respeto, pero estaba dicho muy claramente, tratando de limitar el reglamento policial, yo primero llegué, dije alto policía, faltó que diga, me lavé las manos, me puse el barbijo. Era un testimonio demasiado prolijo también. Sí, hay que tener en cuenta que son policías declarando sobre lo que es un compañero y declarando, la primera declaración que conocimos de ellos fue ante la propia policía, no ante los compañeros de la Bonaerense, pero sí ante policías federales. Por eso el mensaje fue... estaba tan estructurado. Esto es un punto importante, Rodri, ¿verdad? Rodri tiene en su celular, mientras está hablando con nosotros, la declaración completa. A mí hay otra cosa que me intriga, es la escena donde el policía le dispara. Ella dice que no había una amenaza de ningún tipo, sino como que de la nada el policía saca el arma y dispara. Claro, ella directamente, si querés lo repasamos. Porque en ese caso, la situación del policía... Si querés lo repasamos... Rodri lo busca, yo que también la tengo acá y la he leído, lo que plantea es que Santiago Chano se quería escapar. Dice, en un momento Chano le dice váyanse todos y él quiere escapar, dice Marina, y que cuando está en ese tris de escapar, supuestamente, Amendolara saca el arma al ver que Chano corre y ahí le termina disparando. Esto es lo que cuenta Marina. Como si fuera un prófugo o un delito, digamos. Está la versión de Marina, por eso insiste después, no era peligroso para terceros, no se entiende por qué disparó, la única agresividad que pone Marina en la cabeza de Chano es este supuesto diálogo donde Chano le habría dicho ¿qué te vas a hacer el cocorito? Me vas a disparar. Y lo que sigue, según Marina, es el disparo como respuesta a esa bravata que Chano habría realizado. Un dato que agrega también Marina es que la remera de Chano en ningún momento se lavó, que se la dieron en una bolsa y que así se la entregaron a la fiscalía porque este dato es importante porque la fiscalía en las próximas horas, seguramente la semana que viene, ya no ahora, lo que va a hacer es agarrar el arma de Amendolara, poner las balas que estaba utilizando Amendolara, una remera igual a lo de Chano y le va a disparar para ver si la pólvora y la deflagración de la pólvora impacta directamente sobre la remera y eso puede dar un indicio de la proximidad. ¿Qué dice, por último, Marina? No puedo precisar a qué distancia le disparó a Amendolara. No sé a qué distancia le disparó directamente Amendolara a Chano. Gracias, Rodríguez. Gracias, Rodríguez.